Mi amigo, usted está tratando de comprar casas este año y no ha podido porque los precios de las casas están muy elevados. Está buscando un pago que sea bajo para comprar una casa de tres habitaciones y dos baños que se encuentre en el área de la Florida Central. Tengo la solución para usted. Me encuentro en Bushnell, en un área que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Se están construyendo muchísimas casas y esto apenas está comenzando. Así que esta es la oportunidad para usted y para su familia de hacer realidad el sueño americano. Bueno, casas de tres habitaciones y de dos baños con un pago mensual aproximado de $1,650 dólares al mes. Así como me escuchó, $1,650 dólares al mes. Quiero que en este video de recorrido usted pueda ver la casa conmigo. Es una casa como la que estamos viendo en este momento. Voy a ampliar el lente para que ustedes la puedan ver mejor. Un nivel, tres habitaciones y dos baños con un pago mensual aproximado de $1,650 dólares al mes. Usted va a tener la oportunidad este año 2022 de hacer realidad el sueño americano. En este video de recorrido vamos a caminar la casa como que si usted estuviera conmigo. Vamos a ver cada una de las habitaciones. Ya estamos viendo la primera que está al ingresar a la casa. Aquí el baño que comparten las habitaciones. Ahí pueden ver el shower, el toilet y el sink. Ese soy yo que se vio en el espejo. Aquí está la otra habitación. Habitaciones cómodas. Y lo mejor de todo, el pago mensual de estas casas de tres habitaciones y de dos baños es de aproximadamente $1,650 dólares al mes. ¿Por qué el pago está tan bajo? Porque esta área está en pleno crecimiento. Es un área de oportunidad para que usted haga realidad el sueño americano. Vean el granito doble zinc en el baño máster. Ahí podemos ver el shower, el toilet del baño máster. Una casa cómoda para las familias que quieren hacer realidad el sueño americano este 2022. Esta comunidad lo mejor que tiene es que está a tan solo 14, 15 minutos del Thor Pine. No hay tráfico, señores. Ya estamos del downtown de Orlando a unos 50, 55 minutos del downtown de Orlando. Ahí podemos ver la cocina y una visión de toda la parte del open concept de esta casa. Si usted quiere comprar realmente su casa por su familia este año 2022 y hacer realidad el sueño americano, esta es la mejor oportunidad. Casa de tres habitaciones, dos baños, en un área que está comenzando. Se llama Bushnell, es al noroeste del downtown de Orlando, con un pago mensual aproximado de $1,650 dólares al mes. Lo mejor de todo es que está a tan solo 14, 15 minutos de la intersección del Thor Pine y no hay tráfico. ¿Quiere más información? Llámeme a Welti Realti al 321-977-2024, 321-977-2024. Y que Dios me lo bendiga y dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.